de la mañana cincuenta y cinco minutos. Bueno, pues hace rato conversamos con Jorge Carlos Ramírez Marín, el secretario de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, que aseguró que en los próximos días es cuando se dará a conocer los detalles del informe de responsabilidades por la tormenta tropical Ingrid y Manuel, tras el paso que devastó más de veinte mil viviendas, como sabemos, la mayoría de ellas en Guerrero. Y bueno, pues nos ha dicho que el informe ya existe, que ya fue entregado al presidente y que consta de unas sesenta y dos, sesenta y tres cuartillas más sus anexos, donde están los detalles precisamente de esta investigación cuya difusión fue postergada. Yo creo que la semana que entra estaremos en totales condiciones ya de hacerlo. Nosotros estamos aprovechando, dar vista de muchas de estas conclusiones que ya teníamos autoridades que están involucradas, pues permitirá una mayor precisión, sobre todo en materia documental, pero pues prácticamente el cuerpo de conclusiones está concluido, está terminado y como te decía, más que una búsqueda de nombre, se trata sobre todo de causas, efectos y por supuesto también de señalamientos de responsabilidad, pero incluyendo los nombres, creo que estamos hablando alrededor de sesenta y dos, sesenta y tres cuartillas en la parte medular, más los anexos gráficos, etcétera. También hablamos esta mañana con David Korenfeld de Conagua, que bueno, pues habla de este fenómeno Raimundo, categoría tres, que dice son de los más devastadores y bueno, todos deseamos que no toque tierra, que se vaya al mar, pero bueno, todavía no se sabe exactamente si tocará o no costas este fenómeno de Raimundo Korenfeld esta mañana, explicando, pues entre otras cosas, el tamaño de este huracán. En el caso que vaya avanzando, pues tiene aparte riesgos colaterales, que es que se desprendan bandas nubosas, aunque no avance este huracán, y para que podamos precisar de qué tamaño este huracán, y nos pueda entender la ciudadanía que nos está escuchando, este huracán tiene un tamaño de seiscientos kilómetros. ¿Cómo? ¿Enorme? Seiscientos kilómetros de nubosidad, por lo tanto, imagínate una masa de seiscientos kilómetros que trae viento en este momento de ciento ochenta y cinco kilómetros por hora, que avanza tan lento porque está teniendo una barrera natural del clima también, que son estos frentes fríos, que hacen que fuera una cuña, y no deja que avancen. Entonces, por un lado nos meten lluvias al norte del país, y por el otro lado nos están reteniendo este fenómeno, que es un fenómeno mayor, no es una tormenta tropical, es un huracán. Pues es lo que nos dijo Corenfeld esta mañana sobre Raimundo Raimond en Guerrero, ya se decretó la suspensión de actividades en once municipios de la Costa Grande, habla el gobernador Ángel Aguirre, que está recomendando ya a los presidentes municipales, no le piensen, hay que evacuar, dice. Estamos recomendando a los señores presidentes municipales que en aquellos lugares donde haya que proceder a evacuar, lo hagan de inmediato, que dejen constancia de la invitación que se le está formulando a ciertas zonas que pueden ofrecer peligro. Pues es parte de lo que en Guerrero se está diciendo, en el caso de Michoacán ya también iniciaron las evacuaciones, los desalojos y evacuaciones en el municipio de Lázaro Cárdenas, que es esta parte también de la zona donde están con alerta de huracán. Y bueno, pues ya seguiremos acerca de todo esto porque desde luego se convierte en el principal foco de atención lo que pase con Raimond, lo que vaya sucediendo en su trayecto, deseando que se dirija al mar, pero en este momento hasta el último informe más bien se dirigía a la costa y vamos a ver qué giro tiene y qué va presentando en su comportamiento. Por lo pronto hasta aquí nos despedimos. Le agradezco muchísimo que nos haya permitido acompañarles esta mañana. Ahí nos quedaron varios temas pendientes, asuntos relevantes que ya le iremos platicando con mayor detenimiento. Uno de ellos que Juan Omar Fierro nos ha presentado en las últimas horas en Noticias MBS y que tiene que ver con la división cibernética de la Policía Federal que lanzó una alerta por una serie de ataques cibernéticos perpetrados a través de un virus que infecta las computadoras de pequeñas y medianas empresas, pues con el fin de robar y encriptar todas sus bases de datos solicitando a los afectados una fuerte cantidad de dinero a cambio de una contraseña que les permita, híjole, recuperar sus archivos. La Comisión Nacional de Seguridad ha dicho que la llamada policía cibernética ha identificado este virus con el nombre de Anti-Child Porn Span Protection 2, el cual es operado a distancia por defraudadores que ingresan a los equipos de una empresa mediante la función conocida como escritorio remoto. Nota de Juan Omar Fierro que nos obliga a estar atentos a esta información. Y lo haremos para usted. Por lo pronto, hasta aquí en esta mañana. Pásela bien, que tenga un gran martes. Felicidades al equipo que representó a México en la Olimpiada 18 Iberoamericana de Química. Buenísimos los mexicanos, buenísimos. Tres medallas de oro, una de plata. Felicidades a Edith Leal Sánchez de Jalisco, a Julio César Gagiola López de Sinaloa y Arturo Martínez Flores de Michoacán. Se colgaron un oro, mientras que José Luis Jiménez Santiago de Oaxaca consiguió una medalla de plata. Así que tres de oro, una de plata para estos cuatro jóvenes mexicanos que representaron a México en La Paz Bolivia en esta competencia, la Olimpiada de Química del 12 al 19 de octubre como se desarrolló y ahora sabemos que recibieron estos reconocimientos. El desempeño, hubo un comunicado. La coordinadora de la Olimpiada Nacional de Química emitió un comunicado que dice el desempeño fue sensacional porque el país que arrasó se entregaron seis preciosas de oro, de las cuales tres fueron para México, una para España, una para Portugal y otra para Brasil. Así que los nuestros fueron los mejores competidores. En un año que fue, dicen los que saben de esta competencia olímpica de química, este fue un año excepcionalmente bueno para México. Con felicidades a los chicos y hasta aquí lo dejo con la programación de MBS y lo espero mañana a las seis. Cuántas noches nos viste llorando llamar a su tuveca, sin llevarme más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarme más nada que un beso violento, rabiazo, amargo y dulce. Un pedazo de mi corazón, sin llevarme más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarme más que una canción, un pedazo de mi corazón, un pedazo de mi corazón, sin llevarme más nada que un beso, violento, travieso, amargo y dulce. Esto fue Noticias MBS con Carmen Aristegui.